Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar en el taller de movimiento. Para eso vamos a necesitar un elemento, que es esta zapatilla. Es un juego de improvisación y lo vamos a hacer con alguien de nuestra familia. En este caso lo voy a hacer con mi hijo más pequeño. La idea es que la zapatilla baile por el espacio rozando a la otra persona y el otro, mi dupla, tiene que esquivarla y así improvisar y continuar con el movimiento. Además, es importante que exploremos los distintos niveles del espacio. Arriba, en medio, abajo y los laterales. Estuvo bueno, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es quitar el elemento y lo vamos a hacer con las distintas partes de nuestro cuerpo. Puede ser la mano, el codo, el hombro, la cabeza, la rodilla, la cadera, el pie, los dedos del pie. A ver, probemos cómo sale. Me encantó cómo salió esta improvisación. Espero que ustedes también lo disfruten. Les mando un beso muy grande y quedemos en casa.